¡Suscríbete al canal! Margarita, el jurado te felicitó, Margarita. Te dijo que siempre te entregás y que sos la participante que más ha evolucionado y más aprende, superándote semana tras semana. Margarita, la decisión del continente es que también te sumes a la participación. ¿Qué pasa este grupo en el escenario? ¿Qué pasa este grupo en el escenario? La respiración atropellada, no llegaste a alguna nota, estabas muy acelerado. Esa es la opinión de los jueces y la opinión de Latinoamérica. Manuel, es que te sumes al grupo que está en el centro del escenario. José Manuel. Para nuestros expertos, tu interpretación fue un paso atrás de tu camino. Te dijeron que cantás muy bien, pero que sos un personaje demasiado seco y que te falta alegría. José Manuel. José Manuel. Lo lamento, amigo. Estás afuera de la competencia. Lo lamento, amigo. Estás afuera de la competencia. José tu país y el continente está ahí también esperando que que nos digas algo una opinión crees que no lo diste todo y por eso estás afuera que te pasa por dentro crees que esto te sucede porque no lo diste todo si no se no pude dar lo mejor de mi cuando me paraba en el escenario me comieron los nervios pero no aprendiendo de la experiencia y pues nada solo quiero decir que siempre he dicho que esta ha sido la mejor experiencia de mi vida ha sido lo mejor que me ha pasado quiero agradecer al jurado, muchísimas gracias por su comentario siempre lo puedo guardar aquí a Latinoamérica muchísimas gracias por creer en mi y apoyarme México los amo Nicaragua pronto ya estaré con ustedes Nicaragua puede ser pequeña pero con un enorme corazón y los quiero arriba Nicaragua esto es como si hubiesen estado años con nosotros ¿no? ¿sí? mirá todo lo que pasó en este tiempo no puedo tenerte río y luego para llorar bienvenido a Latinoamericana gracias sinceramente la mejor experiencia de mi vida todavía no me la creo que estoy aquí ustedes son los primeros cinco que pasan a la siguiente etapa yo vivo para la música no hay mejor cosa que sentir esa esa como adrenalina al cantar a mi me encanta en el segundo puesto en cantidad de votos arrogante o tímido José Manuel yo creo que si puedo hacer entender a la gente que no soy arrogante simplemente que soy tímido y nunca he tenido experiencia escénica pero creo que ya van a ver el verdadero José Manuel la interpretación que más me ha gustado te siento cómodo te ves guapísimo todo eso que viste ahí es desde su audición en Panamá hasta este preciso momento Latinoamérica quedan cinco finalistas para llegar a la gran final que está cada día más cerca para algunos tímidos para otros arrogantes para nosotros este ser se llama José Manuel y es uno de los seis mejores cantantes del continente aquí está José Manuel para toda Latinoamérica en Latinoamérica la música música maestro quiere escuchar esos aplausos vamos hay un lugar en la ciudad por donde sale el sol y nací entre llanto y dolor en la misericordia y sin amor vamos mi padre no lo recuerdo jamás nunca conocí mi madre no era buena y se fue dejándome a sufrir yo solo siempre estando nadie me espera ahí cargando tus cosas para vivir hasta morir yo soy Latinoamérica arriba Nicaragua